Muy buenas chicos, ¿qué tal a todos? Soy H y bienvenidos a una vez más de fabuloso titulo. La verdad que me está inquietando este juego y no sabéis lo que viene ahora en este episodio. Me mudó por tercera vez. Tercera vez me mudó de casa. ¿Y diréis por qué? Porque he hecho una apuesta y he perdido. Ahora mismo estoy junto a Proley. Él más o menos también sabe más o menos cómo va el tema de la apuesta. Él también se muda conmigo. Proley, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí, yendo hacia Crisco. Vale. Veréis, lo que haremos en esta parte de aquí, voy a coger toda la cosecha. Me he querido esperar para coger la cosecha para no perder lo que es la semilla y demás. ¿Vale? Y me lo llevo todo. Y cuando digo todo, todo. Lo voy a demoler otra vez todo. Y diréis, ¿por qué esa locura? Pues bueno, fuimos a hacer una dungeon. Y en esa dungeon nos tocó, aparte ya tenía ganas de cambiarme porque el desierto no me gusta mucho, ¿vale? Y aparte donde voy a vivir es la zona de la roca. Y como yo me dedico a la roca, pues es lo más natural. Vale, entonces fuimos a hacer una dungeon. Y nos tocó un cofre legendario. Y dijimos, si no me toca nada, me cambio de ciudad ya. Y fue así. Increíble, éramos tres jugando ayer por la noche. Tres personas. Y de los tres, a mí no me tocó nada en el cofre legendario. Así que, así que no. A cambiar si soy un hombre de palabra. No, y aparte os lo explico más o menos por qué motivo me cambio. Porque pensar que yo soy, me dedico a la roca, ¿vale? Soy cantero. Y la ciudad de la roca, donde hay más roca, más frameos y hay de todo. Aparte, el paisaje me gusta, me cambio ahí directamente. Y lo que haremos, pues será coger, farmear ahí, llenar nuestro cofre de ahí. Y cuando tengamos bastante material, cogemos, venimos a Bridgewatch y vendemos el material. Así de sencillo, no hay ninguna complicación. Así que vamos a empezar a demoler. Comenzamos esto de aquí. Yo ya llegué a Bridgewatch. Ya estás en Bridgewatch, vale. Vale, yo tengo que esperar un minuto porque tengo que demolerlo todo. Vale, esto está en demolición, perfecto. Venga, no te bajes, no te bajes a picar árboles. Vamos, al otro. Más que nada, lo voy a demoler todo porque me quiero recuperar algo de recursos, ¿sabes? Para que luego no tenga que montarlo todo así. Es una locura. Me quedan las casas, las tengo ya de tier 2. De hecho, vamos a coger todo, todo lo que pueda. No sé si tengo que vender algo, creo que no. Si en caso que me falte, voy un momento al mercado y lo vendemos todo. Bueno, de hecho, tengo que pasarlo todo aquí. Me llevo absolutamente todo. Voy con el boy, sí, vale. Las camas, esto lo puedo coger. Coger, sí, venga, aquí. Ahí tenemos esto. Coger. No puedes hacer esto mientras montas. Vale, me tengo que bajar, un momentito. Qué bien. Vale, lo cogemos. Esto de aquí. Las camas, coger. No puedo hacer esto mientras montas. Tampoco, me llevo las camas también. De hecho, había comprado esta cama y todo, ¿eh? O sea... Tengo realmente avanzada la isla. Vale, cogemos aquí. Coger también esto. Vale, perfecto. Vale, esta casa ya está desocupada. La vamos a demoler. Demoler. Y aunque ya la tengo en tier 3. O sea, pero me da igual. La demolemos también y que me devuelva los materiales. También me devuelve bastantes recursos. Uy, se me olvidó hablar. Vale. Hay que empiecen a demolerla. Ahora dan a esta chica de aquí. Esto también lo tenía bastante avanzado. Hola, guapetona. Venga. Nos mudamos de lugar. Así que... Demoler. Perfecto. Iniciar la demolición. Muy bien. Ahora la casa de aquí. Aquí tengo también un cofre. ¿Esto lo puedo coger al arbolito? Vale, me bajo un momento. Bueno, en caso de que no pueda alguna cosa llevármelo ahora. Lo que haré lo dejaré en el banco de aquí. Y ya vendré tranquilamente fuera de cámara a buscarlo. Porque seguramente... Largo veas que es tomarlo. Sí, pero bueno. Es solo uno, ¿sabes? En principio para vender y luego será mejor. Son siete zonas por las que tenemos que hacer. Siete zonas. Pero bueno, solamente una. En principio. Es la de... Es amarilla. Es amarilla, lo demás. A ver. Salchichón, está quieto. Ahora sí. Coger esta cama. Coger esta cama también. Nos subimos al chichón. Vamos aquí. Demoler. Venga, vamos a demoler también. Demoler. Perfecto. En un minuto tengo todo demolido. Espero que me alcance... Si no, voy un momento a vender cosas. Vale, esto lo demolemos también. Crack. La cocina, muy bien. Porque la voy a montar otra vez. Y le vamos a demoler. Vale, ¿qué tenemos? Me quedan tres ítems. Tres espacios solamente. En el inventario del personaje. Yo tengo que dar dos viajes. Sí, yo seguramente... De hecho, podría ir a descargar tres ítems. Después voy a volver a... Dejo todo allá. Vuelvo desnudo al import. Deje otro way. Y con el way me... Vengo de nuevo. Vale. Ya tengo esto de aquí. Venga. Recuperamos esto. Vamos a ver si lo puedo llevar en un solo... Espero que sí. No. Vamos a hacer en el banco también. O sea que sí. Tendremos que hacer otro viaje. Creo yo. Pero bueno. Pero me he decidido, ¿eh? Nos vamos para allí. Y es que es lo mejor. Aparte, es que... Pienso que para mí... O sea, coger aquí. Tener que ir a Limhurt. A farmear. Y luego venir otra vez aquí. Era demasiado viaje. Demasiado largo el viaje. Muy, muy largo el viaje. En cambio, bueno. Ventra vengo para la ciudad de Griswold. Desde donde nos mudamos ahora. Pues, en realidad... No es tanto. Porque... Ah, mira. Aquí tengo una flor también. A ver si me la dejo. A ver si tengo espacio para coger. Vale. ¿Cómo estoy de inventario? Vale. Tengo el inventario lleno, ¿eh? No me cae nada más. O sea, quiero decir... Que solo me caen los materiales que tengo ya guardados. Espero que me quepa todo. Vale. Me queda solo un edificio. Por favor, que me caiga todo lo de la isla. Así me puedo alargar ya. Vale, vale. Vale. Bien. Creo que en principio lo tengo todo. No sé si me dejo algo. Sin demoler. A ver, a ver, a ver. Entonces, lo que te digo. Si venimos de la ciudad, venimos a procesar, podemos venir en el camino picando, ¿sabes? Es diferente. Ah, aquí sí que me faltará el material. No me caerá todo aquí. No te puedes... No puedo meter esto en inventario. Ay, 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 ay. Tengo que ir a vender algo. Necesito vender una sola cosa. ¿Qué creo que es esto que no me caerá? La lenisca. Bueno, puedo tirar... Vamos a ver. Puedo tirar alguna cosa. La piedra tosca, alguna cosa de estas. Que tampoco me interesa esto. Tronco de abedul. Venga, fuera. Seis de tronco de abedul. Me está ocupando espacio aquí. Anda ya. Ahora sí. Voy a tope, ¿eh? O sea, llevo el buey 55%, ¿eh? Y este es el tier 4, el buey. Vale, a ver si me dejo alguna cosita. En principio creo que no me dejo nada. En principio creo que no. Que lo tenemos todo. Por aquí arriba también la casa. Sí, hemos cogido lo de ahí. Oye, ni tan mal, ¿eh? O sea, me ha caído absolutamente todo en el inventario. Nos mudamos. Vale, para demoler tengo que hacerlo afuera, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, voy a... Salgo a abrirse ahora, ¿vale? Tú estás por ahí por... ¿Dónde estás? Por el marco cerca. Vale, voy aquí donde el Jack Sparrow. No estaba, estaba por aquí. Vale, perfecto. Vamos a... Abandonar. A ver, ¿estás realmente seguro que quieres abandonar tu isla? Esto destruirá permanente la isla y todo el contenido en ella. Recomendamos no hacer esto al menos que tenga absoluta certeza de lo que... Vale. Tendrá el costo base del nivel. Pues está, tampoco, ¿sabes? Tampoco es lo que pierdo realmente. O sea, pierdo algo de dinero, pero bueno. Pensando que ahora mismo tengo 500.000. 504.000. Tampoco me preocupa mucho. Igualmente ese dinero lo haré muy rápido. A ver, quiero entrar un momento al banco, pero le voy a entrar un momento a ver qué me queda aquí. Para saber exactamente si tengo que venir otra vez o no. Porque seguramente me quedará algo. Buah, me queda un montón de cosas, ¿eh? Mira, el arco es arco del maestro del 6. Tier 6. Y luego el otro que tengo el martillo. Martillo de la tumba del... ¿Experto? Ah, sí, del experto. Tier 5. Que no lo he querido poner a la venta. De hecho, esto es el barrio. Esto no lo he querido poner a la venta porque, bueno, ya... Bueno, me llevo esto y luego ya vendría por el resto de cosas. Tampoco me preocupa eso. Lo dejo aquí, el arco y eso. Y como lo voy a vender aquí, no me preocupa. Vale. ¿Estás listo, compañero? Sí. ¿Qué te queda por hacer aquí? ¿Qué te queda por hacer aquí? Agrumo. Ah, sí, 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 sí. Es importantísimo esto. Vale. ProLay, invitado ya. Vale. Esto es por aquí arriba. De la zona amarilla de aquí al lado. Sí, tenemos que ir por aquí. ¿Estás? Sí. Yo estoy en la puerta, esperando de aquí. No, ahí te vas a zona... No, no, es por aquí, es por aquí. Sí, yo voy a formear ahí. A ver, espérate, espérate un momento. Déjame mirar un momento el mapa. Sí, sí, es por aquí, es por aquí. Porque ya te digo que yo voy a menudo. Güey, hay que pasar para ir al pueblo, ¿eh? Para evitar la zona roja. Vamos. Va, ¿estamos listos? Vámonos. Sí. Pues comenzamos, ¿eh? La travesía. Fua, llevo aquí y voy cargadísimo de cosas, tío. ¿A dónde tenemos que ir aquí? Aquí, sígueme. Yo me sé el camino, yo me sé el camino. Sígueme. Porque lo piensa que aquí vengo a farmear y ahora vas a ver. ¿Tú no has ido nunca a farmear aquí? No ha sido nunca, ¿no? No ha sido nunca aquí a farmear esta zona, ¿no? No. Una vez vi una copa después coacción, ¿no? Vale. Pues ahora vas a ver la zona, qué guapo es, ¿eh? Y todo lo que hay, o sea, la cantidad de materiales que hay, es brutal. Por aquí, aquí para allí me parece que era. Aquí tiene que haber un puente, por aquí cerca. Era para la izquierda, aquí. Sí, estaba. Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí, para allí. Ahí está el puente. Perfecto. Puma, el Puma, el Puma. Puma Rodríguez. ¿No será? Vale. Todo por aquí. Y ahora tenemos que salir hacia la izquierda, ¿vale? Aquí. Bueno, no. ¿Por aquí era? No. Sí, aquí. Aquí. Ahí está la escalera. Vale, salimos por aquí. Yo viajé un poquito largo, pero bueno. Lo tenemos que hacer, pero solo una vez. Y fíjate en esto, o sea, ahora porque es de medio así a atardecer. Esto es un poquito así a atardecer. Y se ve un poquito, pero es guapísima esta zona, de verdad que es muy guapa. Bueno, zona de aquí. Es una pasada total, ¿eh? Yo me pongo a picar aquí, a veces. Cuando necesito lo que es caliza y demás, lo de tier 3 y 2. Lo pico aquí. Y cuando voy a la zona amarilla, voy a picar el 4 y el 5. Aunque el 5 tengo muy poca piedra, no gano mucho picando. Es que el tier 5 ya sería mejor irlo a formiar a zona. Yo voy a zona amarilla. Bueno, no sé, zona roja será mejor. Pasa que tampoco tardo mucho en picar. Es que en zona roja hay mucho picar. Claro, ahí te la juegas mucho ahí. En la zona negra hay más gente farmeando. No hay tanto gank. Pero igual ahí te la juegas mucho, ¿eh? Era por aquí, me parece, creo yo. A ver si es por aquí. En este momento vamos a mirar el mapa. Sí, es por aquí. Vamos a la amarilla. Vamos a la amarilla. Perfecto. Y aquí vengo a minuto a... De hecho, los últimos capítulos los he hecho aquí. En esta zona de aquí. Bastante tranquila, ¿eh? La verdad es que pareciera que fuera más, pero no... No te molesta a nadie, tú a lo tuyo, ¿sabes? Y aquí hay minerales a montones, ¿eh? Hasta los enemigos son de roca, así que... Sí, sí. Me traje al chico aquel a farmear porque a él le gustaba la pesca. ¿Vale? Me lo traje a farmear aquí. Guau. Si te voy siguiendo a ti, nos están pegando aquí una. Me traje al chico aquel a farmear aquí. Bueno, a la zona amarilla no, pero en esta ciudad, la anterior. Y... Dice, yo estoy media hora, más o menos, una hora. Y saco unos 10.000 más o menos de pesca. En pesca, dice. Así que me compensa porque en piedra saco muy poco. Me lo traje aquí, lo tuve media hora y saco, creo, 40.000. Y dijo, me hago cantero, me hago cantero. Me hago cantero del tirón, de una. Así que sí, soy cantero. ¿Está metado de recursos? Es que es de todos. O sea, no solamente hay recursos de piedra, sino también hay de la gente que hace también minerales, ¿sabes? Y también hay pesca. ¿Es por aquí la zona? Sí, ¿no? Yo estoy siguiendo a ti porque aquí no he avanzado nunca más. Hasta aquí. Solo venía a la zona amarilla. Sí, hay bastante, la verdad. Tiene lasguitos. Mientras no tenga que estar ahí en el... A ver que ir hacia la derecha. Va. Mientras no tenga que ir al... ¿Cómo se llama esto? Al desierto. El desierto no me gusta nada. Solamente voy a ir a vender nada más. Por ahí. Te sigo, ¿eh? ¿Estoy siguiendo ahí o no? Una buena excursión. Sí, pero no. Esta zona es bastante tranquila. Muy... Apenas cuatro cuadras ahí en el bar. ¿Por eso? Todo el recurso para uno. Sí, yo venía no me molestaba a nadie. Venía a picar tranquilamente. Venían otros, se venía a picar. Te veías que estabas picando, siga en otro lado. ¿Sabes? No... Y en zona amarilla te hablo, ¿eh? Ahora estamos ya en zona azul, pero en zona amarilla... No te molestaba a nadie. Y yo que no estaba acostumbrado a ir, no quería ir porque tenía miedo. Digo, vaya ahí, me maten. Pero en realidad... Y si me maten, tampoco te queda mucho. Mira... Dime. ¿Ves en el mapa esa... Como portal azul que hay? Sí. Ese... Este es lo más fácil. El... Helgey se llama. Y creo que ya te lo expliqué una vez lo del tema de Dungeons, que aparecen en distintas partes del mapa, esas Helgey, y aparecen otros jugadores. Ah... No, no, no. Sentiré que sí, creo que sí. Sí, creo que... Sí, me lo expliqué así. Es la más fácil. Vale, el azul. Luego está la roja también, está por ahí la amarilla. ¿No? Sí, la... Creo que es azul, naranja y roja. Azul, naranja y roja. Azul, la más fácil. La naranja, la mediana. Y la roja, la vieja. Eh... Aquí es el área. Bueno, viajecito. Hay mucha nieblina ahora, pero... De verdad, me encanta el paisaje este. Cuando... Me recuerda, ¿sabes lo que le decía a uno con el que estoy jugando, farmeando? Este chico. Que me recuerda mucho a Chile cuando yo era pequeño. Porque cuando nosotros íbamos al campo, en Casablanca, Curacabía, íbamos a pasear unos pueblos por ahí. Y íbamos al campo, pues... Esta esencia aquí en España no se ve mucho. Por ahí hay muchas construcciones, muchas casas, muchos edificios, muchos autos por todos lados. Y lo que es campo es diferente. No es como con césped así. Sobre todo en la parte que yo vivo. No puedes entrar, porque hay salsas, hay... ¿Cómo se llama ahí? Es Chile la salsa, las... Salmura, no. ¿Cómo se llama eso que tiene pincho? Que pincha. Salsa igual, ¿no? Lo de la... Sal de la frambuesa ahí. Bueno, no sé. No, no sabría decir también. No sé cómo se llama. O bueno, que... Que no puedes pasear tranquilamente así por el campo, ¿eh? ¿Las ortigas? No, las ortigas, no. Las ortigas es como una especie de hierba, ¿no? Es queñita verde. No. Esta enredadera es que tienen espinas. Que salen frambuesa ahí. ¿Eh? La sirpa de la serpiente de mentira. No sé cómo se llama en Chile. ¿Salsa también? ¿Salsa mora? A veces, salsa mora. Bueno, no sé. En fin. Entonces, hay que ir paseando no es... Sí que a veces voy a buscar setas. Bullets o callampas, como le dicen en Chile. Champiñones, vamos a buscar a veces cuando es la temporada. Pero ir así al campo así, no solo ir. Y en Chile sí, iba bastante cuando era pequeño. ¿Vamos bien por aquí? Yo voy tirando para adelante, ¿eh? No sé si vamos bien. Sí, sí. Es un viaje largo para ir a Bridgeport, pero es uno solo. ¿Sabes? Aquí te puede estar día a día, aparte vas jugando. Aquí lo tienes todo. Farmea, farmea, farmea. En cambio, yo para farmear tenía que ir a otra ciudad. Farmear. Farmear luego si quería batalla. Tenía que ir otra vez a mi... A mi ciudad. Equiparme. Dejar. No, era una locura. Aquí me va a ir perfecto vivir aquí. Me va muy, muy bien. Y aparte que el camino también para ir a... De... ¿Cómo se llama? ¿Lum... 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 Nunca me acuerdo el nombre, tío? Lumpur. De Lumpur a... Limpur. A Limpur. Claro. Limpur a... A... ¿Todo recto? Sí, vale. A Bridgeport. Era un viaje largo también. Bastante largo. Un peco. Sí. Pasamos de él. Lo dejamos ahí tranquilo. Nosotros llevamos muchas cosas que perder. Él no. De hecho va caminando. Ah, estábamos en zona azul, sí. No debería pasar nada. Vale. Esta es la última, ¿no? Para llegar a la ciudad, creo, o no? Sí. Hacia la derecha tenemos, creo. Hacia la derecha. Hay recursos de roca en todas las ciudades. Un montón. Lo que no hay es para pieles y esas cosas, pero a mí me da igual. No me dedico a las pieles. Me encantaba las armaduras también de combate. Bueno, las he encantado. He comprado armaduras encantadas. Yo no las puedo encantar. Y sale muy caro. Y sale muy caro. Bueno, saldrá más barato que comprarlas, ¿no? ¿Seguro? Sí, porque o sea, las runas las consigues en... Bueno, tengo un montón de runas. He podido darme las encantado yo. Pero me compré y dije, bueno. Y entonces ahora tengo... Tengo la armadura completa nueva, de tier 4, de cantero. El traje de cantero lo tengo ahí nuevo. Así que a los chavaleses lo voy a vender más barato de lo que lo puedo vender en el mercado. Porque si lo tienes que comprar él, le va a salir muy caro. Eso lo diré y lo decís cuento. Vamos a hacer negocios. Hay que hacer negocios también internos aquí. Por chat. Yo te paso la armadura y tú me pasas el dinero por ahí lo que acordemos. Vamos a variar aquí. Por aquí. Y ya estamos llegando ya. Hogar de su hogar. Y yo tengo que volver. Yo también tengo que volver. Tengo que buscar más cosas. Sí, que me quedaron bastante cosas. Lo bueno es que creo que yo me dejo un caballo ahí. Y creo que lo que me queda ya me cae en el caballo porque no traigo nada de peso. Entonces. Entonces puedo irme desnudo. Aquí mismo está el Jack el perro. Ahora vamos a hacer los negocios ahora mismo. Vale. Compramos la isla. Tal y como está. 18 mil. ¿Cuánto te cuesta a ti? 18 mil también. Pues ya está. Compramos. Y empezamos directamente. Me voy directamente a construir. Ya. Vamos a la isla. Vamos a la isla. Vamos. Me voy directamente a la isla. Empiezo a construir las casas. Todo ya. Y luego ya iré a buscar el resto de cosas. Y este episodio chicos va a ser más que nada de presentación. Y luego grabaré una continuación de este mismo. Construyendo las cosas. Porque claro. Ya van 20 minutos de episodio. No quiero tampoco que se alargue mucho. Así que bueno. Ya tenemos la isla aquí. De hecho quiero tratar de mirar de hacer un gremio. Cuánto me cuesta. Los procedimientos. Qué tengo que hacer y demás. Así que nada chicos. Vamos a dejar el episodio hasta aquí. ¿Algo que decir Proley? ¿Estás contento en tu nuevo hogar? Sí. Yo creo que sí. Voy a estarlo. Va a ser una buena ganancia la que... Una buena inversión. Así que nada chicos. Dejamos esto aquí. Espero que os guste este vídeo. Si es así. Dejad un buen me gusta. Un comentario. Y nada. Nos vemos en el próximo gameplay. Chao. Chao. Chao.